Música Muy buenas señores, señoras, chicos y chicas, personas en general, bienvenidos a una nueva sesión de juego. Yo soy LordBad y esto es Sly Raccoon's Thieves of Thieves o Ladrones en el Tiempo. Juego de Playstation 3 que vamos a jugar vía Playstation Now. La tengo ganas, sí, es un juego que siempre he querido jugarlo, pero me ha costado mucho, me costó siempre mucho encontrarlo de forma física. Y bueno, qué mejor manera de probarlo que con Playstation Now y así testeamos la conexión, testeamos si funciona bien el servicio. Así que vamos a elegir el idioma, español. Vale, esperamos, ping, 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 bocadillo de atún y a ver cómo funciona este juego. Como lo habréis visto, he subido antes Shabu of the Beast y se ha quedado muy bien. Prácticamente, bueno, prácticamente no, no he notado nada de input lag y veremos en este Sly Cooper Ladrones en el Tiempo. Juego que ha salido tanto para Playstation 3 como para Playstation Vita y que tengo ganas, tengo ganas de jugarlo. Es uno de esos que he querido jugar desde hace mucho tiempo y no podía y pues voy a poderlo jugar. ¡Qué leñes! Pues guay, ¿no? Guay. También hay que decir que le faltan bastantes títulos al catálogo de Playstation Now, como por ejemplo, pues podría ser Puppetir, podría ser Folklore o títulos propiamente de Sony. También estos son también de Sony, pero por ejemplo de la época Playstation 2, como por ejemplo Extermination, un juego muy al estilo Resident Evil, que también está muy guapo. Pero faltan cositas, faltan cositas, pero bueno, oye, por el momento está guapo. ¡Vamos a probarlo! Pulsamos Start. Nueva partida, obviamente. Nuevos datos guardados. Sí. Vale. Recordemos que es un juego de Playstation 3, el Shadow of the Beast, era una versión de Playstation 4, con lo cual vamos a comprobar, ¿vale? ¿Qué es la historia completa? Obviamente sí. Vale. Como estamos, está cargando. Y a ver. Obviamente mucha gente se queja de esto no es como el Game Pass, el Game Pass le da mil vueltas, obviamente. Sí, el Game Pass es nativo, esto es streaming, por lo cual nunca será lo mismo. Debería empezar por el principio. Me llamo Sly. Sly Cooper. Y soy un ladrón. Pertenezco a una larga estirpe. De hecho, el robo es el negocio familiar, y nos iba bien. Aunque, hasta hace poco, me consideraba retirado y había colgado el antifaz y el bastón. Disfrutaba de la vida al otro lado de la ley. Con un adorable agente de la Interpol llamada Carmelita Fox. Ay, Carmelita. Teníamos nuestra historia, que solía basarse en que ella intentaba atraparme. He de admitir que lo nuestro era posible porque se creía que yo tenía amnesia. No era así. Estaba genial disfrutar de nuestra mutua compañía sin una pistola aturdidora de por medio. Y pronto dejamos nuestro pasado atrás. Pero con el paso del tiempo volvió a picarme el gusanillo, y sabía que tenía que dar un golpe. Wow. Debo decir que, como maestro del robo, solo robó a ladrones. Así que, tardé un poco, pero por fin di con lo que buscaba. Mi objetivo era un magnate del arte, un auténtico coleccionista. Parecía respetable. Incluso había abierto un nuevo museo. Pero a mí me olía a gato entrar. Fuentes fiables me dijeron que traficaba con carísimas antigüedades en el mercado negro. Y pensé que debía compartir la riqueza. Estaba preparando mi plan cuando una noche se haga a la Juventil. Bentley era el cerebro de nuestra operación. Nos criamos en el mismo orfanato donde robábamos galletas. Nuestro primer golpe. Y hemos sido grandes amigos y compañeros desde entonces. Llevaba tiempo sin verlo, pero supe al momento que estaba pasando algo. ¡Vale! Bentley también había disfrutado de su tiempo libre. Haciéndose un laboratorio con Penélope, su novia y genio de la tecnología. Se unió a nuestro equipo en nuestro último golpe y ambos congeniaron. Por lo visto, habían terminado un proyecto de alto secreto cuando Penélope desapareció. ¡Oh, oh! Bentley estaba preocupadísimo. La buscó como un loco, pero no encontró nada. Entonces se dio cuenta de algo que le dejó de piedra. Durante su tiempo libre, Bentley había investigado el ladronius mapachibus, el libro maestro de los ladrones pasado de generación en generación en la familia Cooper, con sus páginas llenas de las técnicas secretas de mis queridos antepasados. Solo que ahora, esas páginas ya no estaban tan llenas. De hecho, desaparecían ante los ojos de Bentley. Dándose cuenta de que no había tiempo que perder, recogió su equipo y salió rumbo a París. Pero falta alguien más. Falta alguien más. Lo primero que hizo Bentley fue buscar a Murray, el tercero del trío. Ahí está. Se encargaba de las tareas pesadas. Era el músculo, quien se comía las galletas que robábamos en el orfanato. A lo largo de los años, nos convertimos en un equipo invencible. Éramos más una familia que una banda. Murray había vivido su sueño en las carreras profesionales, donde su furgoneta se había hecho famosa por todos los accidentes provocados. Con el tiempo, fue incapaz de ganar un patrocinador debido a sus elevadas primas del seguro, por lo que se apuntó a los derbis de destrucción donde nunca lo derrotaron. Sin embargo, cuando apareció Bentley, Murray lo dejó todo para ayudarlo. Sobre todo cuando Bentley le explicó que su vehículo era la clave del plan. Como Carmelita estaba en una nueva misión, aproveché la oportunidad para escabullirme y encontrarme con los chicos en nuestra vieja guarida de París. ¡Hola! Bentley empezó con una de sus elaboradas presentaciones y vi el panorama. Alguien o algo estaba borrando literalmente la historia de los Cooper. Entonces, para nuestro asombro, Bentley reveló que ya sabía la clave. El viaje en el tiempo. Resulta que su proyecto secreto era una máquina del tiempo y había modificado el diseño para ajustarla a la furgoneta de Murray. Íbamos a viajar en el tiempo, detener a los responsables y reparar el daño causado. Bentley explicó que el kit era que, para viajar a una época concreta, hacía falta un objeto de dicha época. Por los cambios del Latronius Mapachibus, sabíamos que nuestra primera parada era el Japón feudal. Y allí estábamos, a punto de robar una valiosísima daga samurai del siglo XVII del mismo museo que estaba cubriendo. Es curioso cómo salen las cosas a veces. ¡Claro que sí, amigos, Lai! ¡Ganitas, que ganitas! Bueno, parece que de FPS va perfecto. Pero, ¿perfecto total? Ahora hay que ver la respuesta al mando. Vale, ¿os acordáis del plan, no? ¡Claro! Mi mente es como una rampa de acero. Grandullón, se dice trampa. Y que todo el mundo se calme. Lo hemos repasado un millón de veces. ¿Qué puede salir mal? Un cierre muy típico. Solo tendremos una oportunidad. Así que no la fastidiemos. De acuerdo. No está permitido fallar. Deja de preocuparte. Esto va a estar chupado. Os veré dentro, ¿vale? Así que marcha. Bueno, bueno. Ya veremos, Lai. ¡Ay! ¡Me está dando energía! Sly Cooper, el ladrón. Bueno, probemos la... Vale, el que no le queda... Muy bien. Vale, pues perfecto. O sea, la respuesta es inmediata. Es como si estuviera jugándolo tal cual. Sí, sí, sí. O sea, inmediata, total. No encuentro... Vamos. No veo nada pura de lo común. Me gusta. Un tipo de vida de servicio. No traerás nada puestos. Supongo que no tengo que recordarte que puedes saltar usando el botón X. ¡Qué mierda! Vamos a pillar todas las monedas que podamos. Pues le tenía muchas ganas a este juego, la verdad. Sí, señor. Mira tú por dónde lo estoy jugando. ¡Yeeha! Uy, aquí han bajado los FPS bastante. O igual es cosa de la conexión. Puede ser. Vale. Un momento tengo que cambiar una cosita de las opciones. De los controles. Simplemente esto. Mirar arriba y abajo. Normal. Obviamente. Ahí estamos. Claro que sí. Ah, bueno. También voy a poner los subtítulos. Simplemente para que... Subtítulos... Ah, sí. Ya están los subtítulos. Guay. Vale. Perfecto. Vale. Vale, que sí. Pero ¿qué quieres que haga? Sí, ya lo estoy haciendo. Excelente. Perfecto para ver tras las esquinas. Puedes ajustar ya. Ya lo he hecho. Tranquilo. Pulsa el botón círculo mientras saltas para interactuar con los objetos que brillen en azul. Me acuerdo. Así consigo algunos de mis mejores movimientos. Dale. Evita esos helicópteros, Sly. Si te ven ahora, nos atraparán. Creo que puedo hacerlo. Ya está hecho. Tú tranquilo. Bentley. ¿Qué es? ¿Surfear en camión era parte de la estrategia de Murray? ¿Qué es? Claro que no. La ruta de Murray atraviesa los callejones. ¿Por qué no dices? Por nada. De todas formas... Por nada. Asegúrate de permanecer en estos cables, Sly. Ahora mismo no te puedes arriesgar a caer a la calle. No hay problema, Bentley. Ok. Un buen ladrón prefiere verlo todo desde arriba. Sí. Eso es lo que hacen los ladrones. Comprarse grandes edificios o grandes casas en rascacielos. Claro que sí. Arriba. Uuuh. Botón select y el mapa. Vale. Muy bien. No me acuerdo para qué servían las monedas. No me acuerdo muy bien, la verdad. Chiquití, chiquití, chiquití. Y a Murray. Aumenta la seguridad, Sly. No te acerques a los guardias ni a la luz. Evita también correr alrededor de los guardias. Oirán tus pasos. Seré un fantasma, lo prometo. Sienta bien volver a estar en activo. Y a ver. Vamos para allá. Y hay que ir Hacia allí Muy bien Pues va muy bien, la verdad Funciona muy, muy bien Vale, hay que subir aquí Y de ahí para allá La IESA hasta de bandera parece llevar directamente al tejado ¿Ves? Te dije que estaría chupado ¡Tía! Casi ¿Qué? Oh oh Un poquito, amigo Sly Llevas mucho tiempo en la reserva Todo bien, Bentley Bueno, parece que vas a tener que encontrar otra forma de subir Usa ese saliente para ir a la parte delantera del museo Y aléjate de la luz de seguridad Creo que puedo hacerlo Veremos si podemos Veremos La seguridad de este lugar es increíble Mejor será que valga la pena ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Que eso se hizo! Va, nos vamos Vamos a pillar moneditas ¿Nos podemos coger eso? ¿Nos podemos romper esto? ¿En serio? ¡Oh, vaya! ¡Oh, vaya! Vale, vale, hasta ahí ¿Has encontrado antifaz de Sly? Recoge los antifazes de Sly ocultos por todo el juego para ganar objetos desbloqueables especiales ¿Qué es el menú de objetos desbloqueables? Vale Vale, no tenemos suficientes Aquí, pa' atrás, pa' atrás ¡No, wey! ¡Epa, epa, epa, epa! Vale, vámonos de aquí Paso Paso Tiki, 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 tiki Eso parece, amigos Sly Eso parece, amigos Sly ¡Oh, jo, jo, jo! Cuidado, esa es la claraboya que buscamos, pero está cerrada Mis instrumentos muestran que ese guardia tiene una llave Tranquilo, Bentley Esto va a ser... Muévete lentamente hasta que estés detrás de... Cuando estés cerca Pulsa el botón círculo para robarle Quizá tengas que intentarlo Sí, sí, Kaki o Bentley Ya lo he hecho antes, ¿vale? Para dar un golpe sigiloso Deslítate detrás del enemigo Y pulsa el botón triángulo para lanzarlo Luego pulsa el botón cuadrado para rematarlo Vale Procuraré que lo sepan Genial, Sly Ahora usa la llave para abrir la claraboya Creo que lo he hecho mal Pero bueno Vamos a coger esto de aquí El juego funciona muy bien Funciona muy bien, la verdad El servicio funciona perfecto Por lo menos para mí Funciona perfecto No encuentro nada de input lag Habéis visto unas pequeñas bajadas de FPS Pero más que nada eso ha sido por la conexión Cuando apagues el sistema de seguridad Paciencia, Sly Con prisa no hay grandeza Y voy a programar una maravilla de la piratería Vale, pues ahora manejamos a Bentley El cerebro Vale Apenas era un adolescente La última vez que estuve en estas cloacas Vaya, este lugar es asqueroso Las bombas deberían ocuparse fácilmente de esa rejilla Solo tengo que pulsar el botón triángulo para colocar una Bueno, eso ha sido la bomba Ja, 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 Bentley Eres la bomba Guau, 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 guau Aquí sí que ha habido un poco de bajada de FPS Un poco a la bestia, eh Amigo Bentley Ahí va Ahí va Guau, guau, que lagazo Bueno, no, eso me parece que es grabando Creo que eso es grabando No sé qué coño es eso Creo que han leído antes que eso era grabando partida Mejor será usar la flota mochila Si salto y luego pulso y mantengo pulsado el botón X Mientras estoy en el... Guau Mis propulsores me permiten... Gracias, tecnología Vale, vamos Vaya Bentley Genial Esa plataforma está bloqueada Tendré que lanzar una bomba para despejarla Si pulso y mantengo pulsado el botón L1 Sacaré mi medidor de distancias Luego, podré ajustar el alcance de mi lanzamiento Si muevo el joystick izquierdo hacia delante o hacia atrás Cuando encuentre la distancia correcta Debo pulsar el botón triángulo Para lanzar una bomba con total precisión Ah, vale, vale Pues nada Ah, ya Eso es un blanco directo Si me caigo en esa agua apestosa Voy a tener que comprar un caparazón nuevo Me da que sí Bueno, antes ya te has caído, amigo Bentley Bueno, te has caído O te he tirado No sé No sé No sé cómo decirlo, amigo Bentley Como quiera decirlo ¿Qué hay aquí? Oh Una máscara de Slime ¿Por qué no me pondría los guantes de goma? Me gusta O sea Con Bentley Esto es más Plataformeo O por lo poco que estamos viendo Es más plataformeo con Bentley Eh, que desaparecen Esto me lo llevo Me lo llevo Et voilà Et voilà Et voilà Claro que sí Bueno, claro Obviamente estamos en Francia Tío Estamos en París Rata, rata Quita, rata Dame moneda Wow Por poco Por poco Por poco Bentley Vale 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 Venga Vamos a botón Select Para el mapa Vale El mapa Titi, titi, titi Bueno La próxima vez Dejaré que Slime Se encargue de las alcantarillas Y ahora un ataque pirata Marca Bentley Bueno Podría haber sido de otra manera Creo que podía haber hecho otra cosa Venga Ataque pirata Muy bien Pues ahora supongo que con Murray Ahora jugaremos con Murray Supongo yo Hola Viejo amigo Debemos llegar a la puerta de atraque principal Antes de que nos expulsen del sistema El joystick izquierdo controla la nave Anda El joystick derecho debería controlar el cañón de Beats El cañón de Beats puede abrir una brecha en ese cortafuegos Cañón de Beats correcto La clave para el éxito es moverse mientras disparas Debo usar la clave detrás en esa cerradura para anular el cortafuego Venga Esta clave debería valer en la cerradura Muy bien Borras Este cortafuegos es demasiado para el cañón de Beats Si uso esa ranura de mejora Puedo activar mi código panzer ¡Oh sí! ¡Código! ¡Uuuh! ¡Para de sacar la artillería pesada, nena! Estas gigabombas destrozarán los cortafuegos Está vale, voy a romper esto Vale, vale Muy bien Vamos para allá Debo usar el código Shell para conseguir la clave de datos Será mejor que cambie Que cambies aquí Debo usar el código Shell para conseguir la clave de datos Será mejor que cambie Vale, ahora abrimos esto Pillamos otra vez panzer Y pasamos de nivel Hackeo realizado Bueno Podemos sprintar con R1 Vale Mala Bueno, pues si jugamos ahora con Murray Lo dejaremos ya con Murray Después de jugar con Murray Y ya está, obviamente Y así es como cae una base de datos Vale, Murray Te toca Murray siempre está preparado Bentley ¡Murray! ¡El forjudo! Vale, Murray Tenemos que volver a ponerte en forma ¿Por qué no calientas con unos cuantos ataques básicos? Pulsa el botón cuadrado para dar un puñetazo Ah, sí Mis músculos empiezan a recortar Cada vez he pulsado el botón triángulo Para recortar el mismo el talón Para deshortar un increíble ataque giratorio Sí Nadie puede plantar cara Al Tornado Rosa Para realizar una batida Al Tornado Rosa Abatida atronadora Cuánto te he echado de menos Muy bien Payasos, no sabéis cuándo repito Vale Vamos a desforzar todo esto Inútiles No suponéis Inútil Y tanto que son unos inútiles, amigo Murray Claro que sí No se rompe esto, ¿no? ¿Cómo? ¿Te ríes de mí? ¿De mí te ríes? ¿De mí? Vale Vamos a pillar esto también Pillar esto Venga Ahora esto Esto Vamos a tope de vida Y ya no monedas Pero vamos Como unos descosillos Venga Esperaba una buena pelea ¡Hombre! Con Murray De acuerdo Ábrete paso hasta la zona de carga y descarga Tienes que eliminar a todos los guardias Antes de que abra la puerta ¿O será que tiráis refuerzo, gran barro? Madre mía Oh Vale, esto fuera Esto fuera Vale Ah, quedaban cajas por detrás Vale Hay que pillar eso Y ir para allá Muy bien Vale ¿De dónde vienes, enano? Oh, oh Emboscada Emboscada ratonil ¡No! Chicos, deberíais haberos tomado la noche libre Esto me suena muy a Buzz Spencer, tío Eso ha estado genial Eso es muy Buzz Spencer ¿Murray? ¡Es la hora! Murray, no te olvides de usar tu habilidad de lanzamiento Pulsa el botón círculo para dar un piso con cerca de un objeto y recogerlo Luego pulsa el botón cuadrado para lanzar el objeto Si en lugar de eso pulsas el botón triángulo, puedes estampar el objeto Vale Eh, vale Muy bien Vale, Sly El sistema de seguridad está desactivado Tienes vía libre Genial Voy a entrar Pues entra, amigo Sly ¡Rábola! ¿Qué? ¿No pensabas que te ibas a salir con la tuya, verdad, Mapa? ¡Oh, oh! ¡Carmelita! La novia La exnovia ¡Hola, Carmelita! ¡Qué casualidad encontrarte aquí! Sly Cooper Ladrón mentiroso y sinvergüenza Te voy a encerrar para siempre Lo siento Tenemos que aplazarlo Te llamaré ¡Cooper! Buenas tardes Soy Sly Cooper Quiero encargar un transporte ¡Qué mono Sly! Ahora deja de perder el tiempo Y baja aquí Ya estamos en la furgoneta ¡Y listo! Ahí va Que me siguen ¡A revoar! En marcha Abrochaos los cinturones ¡Sí! Igual que en el intermite de mi munición ¡Cuidado! Creo que se me ha cascado el caparazón ¡Cuidado con los árboles! ¿A dónde vas? Te estoy preparando para el salto Bienvenidos a Aerolíneas Murray Gracias por elegir ¡Guau! Buen aterrizaje Murray No es por quejarme Pero estamos como atrapados Relájate Solo pon la daga en el receptáculo Perfecto Descomposición isotópica calibrada Ajustando síntesis de fusión Cuando quieras darle Murray ¡A por todas! ¡No frenes Murray! ¡Un caldoazo! ¡Oh! 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 ¡Sly Cooper! ¡Ladrones en el tiempo! Y no tiene nada que ver Con Regreso al futuro No se parece en nada esta escena ¡Nada! No se parece en nada Bueno, ¿qué más puedo decir sobre Carmelita? Como veis Nuestra relación es... Complicada Y acababa de lograr Convertirla en peligrosa Desde luego No pensaba que se uniría a la fiesta Había estado muy ocupada Con su último caso No creí que me tuviera vigilado No creí que me tuviera vigilado De hecho, contaba con ello Pero debería haber sabido Que no debía subestimar A la inspectora Carmelita Fox Con más que le gustara divertirse Carmelita se tomaba en serio lo de ser policía Y ahora tenía que darle muchas explicaciones Pero el plan ya estaba en marcha y no se podía parar Aún así pensaba que se necesitaría una máquina del tiempo Para arreglar las cosas con Carmelita Antes de marcharnos Habíamos reclutado a nuestro amigo discotequero y submarinista Dimitri Lustor Para que se encargara del Latronius Mapachis Era demasiado arriesgado llevarnos el libro a través del tiempo Era irreemplazable Y la única guía que teníamos Además, Bentley había inventado un dispositivo de comunicación Para contactar con Dimitri Allá o cuando fuéramos Era lo ideal Ya que le permitía informarnos de cualquier cambio en el libro A la vez que nos libraba de tener que soportar sus críticas de moda Todo sucedía tan deprisa Que los últimos días resultaban borrosos Pero mientras nos lanzábamos por el vórtice temporal Pensé que era el principio de un largo viaje Es acojonante La película la tendría que hacer Con este estilo cartoon Nada de 3D Estilo cartoon Dibujo a mano, coño Me gusta Me ha encantado este juego Y casi, casi Que lo vamos a ir dejando por aquí Ya habéis visto El juego funciona perfectamente bien Tiene algunas caídas Muy Aisladas de FPS Más que nada cuando está guardando O algo Ryoichi Cooper Maestro ninja y genio de la cocina Según la historia del clan Cooper Ryoichi había sido el inventor del sushi Tras crear este delicioso plato Abrí un restaurante Que además de ir muy bien Era la tapadera perfecta para un ninja Al llegar a Japón Vimos que algo iba muy mal En lugar de una pacífica aldea Nos encontramos con una base militar Fuertemente vigilada Hallamos el restaurante de sushi De Ryoichi Pero estaba cerrado y protegido Las cosas se pusieron peor Cuando Bentley descubrió Que Ryoichi estaba retenido En una nueva prisión de alta seguridad Al parecer por servirle sushi En mal estado al Shogun Parecía un problema sin duda espinoso Debíamos llegar al fondo del asunto Lo primero era sacar a Ryoichi De la cárcel Sly Cooper y el golpe en... A la japonesa Pues vale Bueno chicos Vamos a dejarlo aquí Espero que os esté gustando Este Sly Cooper Ladrones en el tiempo Porque a mi me había encantado Es mucho mejor de lo que yo me esperaba Mucho me... Me ha gustado mucho Me ha gustado mucho Había leído críticas bastante negativas Sobre este juego Sobre esta versión De Play 3 Y que decían que no era... No se parecían nada A las tres primeras Porque me había hecho Sucker Punch Y... Está muy bien A mi me ha... Sucker Punch? No se si esto era Sucker Punch No me acuerdo muy bien El 8 A mi me ha gustado mucho Me ha encantado lo que he estado viendo Lo que he estado jugando Y esperad que a vosotros también Eh... Servicio PlayStation Now ¿Merece la pena? Joder Pues si funciona así Pues para mí Para mí personalmente Sí Ojalá Obviamente Que necesita más juegos De diferente categoría Como por ejemplo Como ya los que hemos hablado Puppetier Folklore Algún que otro clasicazo De PlayStation 2 Y algún que otro Eh... Un poquito Juego más Triple A de Play 4 Pero leñes Eh... Para mí Para mí personalmente Sí que merece la pena Y voy a exprimir Como un limón O como una... Una naranja Para hacer zumo de naranja Estos siete días gratis Eh... Los voy a exprimir A lo estia Sí señor Claro que sí Lo dicho Pues seguramente Vuelva con otro Porque tengo muchas ganas De probar un shooter Porque ahí es donde Se va a ver exactamente La latencia Y si funciona bien El servicio Eh... PlayStation Now Así que yo soy Orvaz Y yo me despido Nos vemos en el próximo vídeo Hasta la próxima señores Adiós Paz Hasta luego